de ese lado, deja voy a dar otro pozorero, mande, deja voy a dar otro, deja voy a dar otro, que se me hace, que me hace falta un Red Bull para, oye, para perder alas chaparrito, dalecese, dalecese, ahí te pagan, ahí te pagan, 100 pesos que bárbaro, es que ahora si ya no le hemos echado de veras, mire mi amigo, le voy a dar otro patrón, dalecese, daleces otro, daleces otro, daleces otro, daleces otro, y dale otra, ya patrón, 100 pesos, de ese lado, 100 pesos, un condenado de bolsas, y dando más, señoras y señores, a la que se gaste, otros, 100 pesos, mire mi amigo, platórono pal gantó, dalecese, 100 pesos, dale otro, dalece, dale otro, 100 pesos, quien quiere otro, 100 pesos mi amigo, se lo mando, 100 pesos ya no, se lo mando patrona otro juego de 100 pesos quien lo quiso, 100 pesos señoras y señores ya nadie, se gaza ya dáselo, allá te paga la patrona, de ese lado 100 pesos, que bárbaro irá nomás, ya de perdida una coca, de tomar aunque sea, y aunque no sea inhalada, siquiera tomada irá nomás, por decirse dales otro, dales otro y 100 pesos, quien quiere otro que se lo gane, 100 pesos patrón, mande bueno, un power ranger ah, hijos, un gator oigan, lo más que sea lo más caliente que se pueda bueno, sale, lo quiere jefa se lo mando, 100 pesos ya no jefa, 100 pesos por ese juego, 100 pesos quien lo quiso, se lo mando si lo quiere la patrona allá el tío, allá te paga 100 pesos y vamos a ganarles otro juego y de jefa, le voy a dar otro paquete a la que se gaste otro 100 dales uno dales ese dales otro dales otro le voy a dar otro y le voy a dar su regalo 100 pesos patrón quien quiere otro 100 pesos lo quiere jefa si eres de mujer del mango llévese un paquete también se lo mando 100 pesos que pasa patrón no se gastaron 100 pesos bueno, pero que entonces que se quede lo quieren la patrona 100 pesos ya no, señoras y señores a ver, cual quieren allá te pagan ay yo te pagan 100 pesos del senado mira bueno, creo que ese plato como que ya no quieren le doy ese de cristal y el que están un plato y el que chulo botanero para que le sirvan las botanas al viejo dales ese dales ese dales otro y 200 ya no bebe 100 pesos órale 100 pesos patrón por ese juego lo tiene mi amigo se lo mando patrón 100 pesos lo tiene patrón por ese juego de platos botaneros quien paga 100 pesos que se lo gane no pagarlo si lo quiere usted allá el patrón da el sombrero se lo mando no señor bueno el patrón se piensa oye ya